Música 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 Mira que somos los cazadores aquí de de Lanzarote y somos los número uno ya tenemos ya dos saquitos de coneja y la mochila aquí y en la coneja esa mochila y un saco no es suficiente ya nos vamos hay otros cazadores por ahí que es poca cosa, dos o tres conejitos y chugalobos y ahora seguimos en la ruta este es el capotá este que está sentado el que dirige, para allá, para acá mira que ese está sentado para allá, para acá, para arriba, para abajo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!